Hola, mi nombre es Rosa Robles, enfermera de vacunas Bright Center y estoy junto a B-Health hablando sobre las vacunas de viajeros que pueden ser tanto para niños como para adultos. Entre las vacunas más comunes que solicitan los viajeros está la de la rabia, la tifoidea y la de fiebre amarilla. Pero cabe destacar que estas vacunas van a depender del destino de este viajero. La vacuna de la fiebre amarilla es una de las vacunas más comunes que piden los viajeros. La fiebre amarilla es una enfermedad vírica y hemorrágica que se transmite por picaduras de mosquitos. Esta vacuna es requisitos para viajeros desde los 9 meses hasta los 59 años. La vacuna contra la rabia está recomendada para personas que estén en alto riesgo de contraer esta enfermedad, tales como estudiantes de veterinaria, algunos viajeros o personas que cuidan animales. Se recomienda también la administración de Pactis A cuando se va a viajar a diferentes países, ya que esta enfermedad se puede transmitir por aguas contaminadas o alimentos contaminados. Es importante que las personas que vayan a viajar cuando empiecen a planificar su viaje visiten a su médico. Este le puede orientar sobre las vacunas que necesitan para viajar a los diferentes destinos. Es importante que se vacunen por lo menos un mes antes del viaje, ya que el cuerpo necesita tiempo para crear esta inmunidad. Y también cabe destacar que estas vacunas a veces conllevan más de una dosis. Las vacunas de viajeros se pueden ordenar en diferentes centros de vacunación como nosotros y también se pueden conseguir en los centros médicos para viajeros. Es importante mencionar que las vacunas de viajeros no están cubiertas por los planes médicos. Estas vacunas de viajeros es importante administrarlas para así poder prevenir el contagio excesivo. ¿Te gustó el contenido? Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como Bigelpr y no te pierdas nuestras actualizaciones.